Con el compromiso social corporativo que tiene la institución y que tanto San Cristóbal como Peravia son parte fundamental en las instalaciones que tenemos como la Higüey, Aguacate, La Soharía, Valdecia entonces es una zona en la que podemos impactar y en la que podemos entonces llevar desarrollo. Tenemos en proceso de licitación para cerrar el lunes próximo la primera etapa que comprende los dos edificios primeros y parte de esta edificación y también tenemos previsto cambiar el techo del edificio dormitorio. Un día se tuvo la idea y se tuvo un sueño y que gracias a Dios no nos quedamos durmiendo sino que se despertó y hoy podemos anunciarla. Esta obra será una realidad y tendremos muchos técnicos profesionales y además que cuando vengan de aquí se van a convalidar mucha materia en el nuevo centro UAP que será inaugurado sino a final de año, a principio de año. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.